Así ablustra. De Friedrich Nietzsche. Audiolibro 18 de 23. En vano vendría hasta esta altura uno que buscase aquí a ese hombre. Encontraría sin duda cavernas, y otras cavertras cavernas detrás de las primeras, y esconderijos para gente escondida, mas no pozos de felicidad ni tesoros ni filones vírgenes del oro de la felicidad. Felicidad como encontrar felicidad entre tales sepultados y tales eremitas. Tengo que buscar todavía la última felicidad en islas afortunadas y a lo lejos entre mares olvidados. Pero todo es idéntico, nada merece la pena, de nada sirve buscar, ya no hay tampoco islas afortunadas. Así dijo el adivino suspirando. Mas al oír su último suspiro Zaratustra recobró su lucidez y su seguridad, como uno que sale desde un profundo abismo a la luz. No. No. Tres veces no. 454, exclamó con fuerte voz y se acarició la barba de eso sé yo más que tú. Todavía existen islas afortunadas. Calla tú de eso, suspirante saco de aflicciones. Deja de chapotear acerca de eso, tu nube de lluvia en la mañana. No estoy ya mojado por tu tribulación, y empapado como un perro. Ahora voy a sacudirme y a alejarme de ti, para quedar seco de nuevo. De esto no tienes derecho a asombrarte. ¿Te parezco descortés? Pero aquí está mi corte. Y en lo que se refiere a tu hombre superior. Bien. Voy a prisa de buscarlo en aquellos bosques. De allí venía su grito. Tal vez lo acosa allí un malvado animal. Está en mis dominios 455. En ellos no debe sufrir ningún daño. Y, en verdad, hay muchos animales malvados en mi casa. Dichas estas palabras Zaratustra se dio la vuelta para irse. Entonces dijo el adivino. Oh Zaratustra, eres un bribón. Lo sé bien. ¿Quieres librarte de mí? ¿Prefieres correr a los bosques y acechar animales malvados? ¿Más de qué te sirve eso? Al atardecer me tendrás de nuevo, en tu propia caverna permaneceré sentado, paciente y pesado como un leño y te aguardaré. Así sea. Replicó Zaratustra yéndose. Y lo que en mi caverna es mío, también te pertenece a ti, huésped mío. Y si todavía encontrases miel ahí dentro, bien. Lámetela toda, oso gruñón, y endulza tu alma. Pues al atardecer queremos estar los dos de buen humor. De buen humor y contentos de que este día haya acabado. Y tú mismo debes bailar al son de mis canciones, como mi oso bailador. ¿No lo crees? ¿Mueves la cabeza? Bien. Adelante. Viejo oso. También yo soy un adivino. Así habló Zaratustra. 447 Sobre este grito de auxilio dice Nietzsche en exceomo. Permanecer aquí dueño de la situación, lograr aquí que la altura de la tarea propia permanezca limpia de los impulsos mucho más bajos y mucho más míopes que actúan en las llamadas acciones desinteresadas, esta es la prueba, acaso la última prueba que un Zaratustra tiene que rendir, su auténtica demostración de fuerza. 448 Véase, en la segunda parte, el adivino. 449 Véase, la nota 248. 450 La expresión alemana Nietzsche en tiene un doble sentido. Uno, literal. Estar, una barca, fuera del agua, en seco, y otro, figurado. No tener a alguien nada de dinero. Esto le permite a Zaratustra dar su irónica respuesta, pues quiere decir. ¿Es que yo soy un insolvente, sin nada de dinero? 451 Véase, en la tercera parte, de Tablas viejas y nuevas, 11. Y en esta cuarta parte, el grito de socorro, el más feo de los hombres, y el signo. 452 Véase, en la segunda parte, de Grandes acontecimientos. En la tercera parte, de La bienaventuranza no querida, y, en esta cuarta parte, a mediodía. 453 Posible réplica de Nietzsche a Goethe, quien, a la muerte del príncipe de Ligne, escribió un requiem por el hombre más alegre ante siglo. 454 No. No. Tres veces no. Zaratustra repetirá varias veces en lo sucesivo esta misma exclamación. Véase el más feo de los hombres, el saludo, y del hombre superior, 6. 455 Esta afirmación de Zaratustra de que estos son sus dominios era contradicha más tarde por el concienzudo del espíritu. Véase la sanguijuela. Coloquio con los reyes 1 No. No había pasado aún una hora desde que Zaratustra andaba caminando por sus montañas y bosques cuando vio de pronto un extraño cortejo. Justo por el camino por el que él iba bajando venían dos reyes a pie, adornados con coronas y con cinturones de púrpura, tan multicolores como dos flamencos 456. Conducían delante de ellos un asno cargado. —¿Qué quieren esos reyes en mi reino? —dijo asombrado Zaratustra a su corazón, y se escondió rápidamente detrás de unas matas. Y cuando los reyes se acercaban a donde él estaba, dijo a media voz, como quien se habla así solo. —¡Qué extraño! ¡Qué extraño! ¿Cómo se compagina esto? Veo dos reyes y un solo asno. Entonces los dos reyes se detuvieron, sonrieron, miraron hacia el lugar de donde la voz venía, y luego se miraron ellos mismos cara a cara. —Esas cosas se las piensa también ciertamente entre nosotros, dijo el rey de la derecha, pero no se las dice. El rey de la izquierda se encogió de hombros y respondió. —Sin duda será un cabrero. O un eremita que ha vivido durante demasiado tiempo entre rocas y árboles. La falta total de sociedad, en efecto, acaba por echar a perder también las buenas costumbres. —¿Las buenas costumbres? —replicó malhumorado y con amargura el otro rey. —¿De qué vamos nosotros escapando? ¿No es de las buenas costumbres? ¿De nuestra buena sociedad? Mejor es, en verdad, vivir entre eremitas y cabreros que con nuestra dorada, falsa y acicalada plebe aunque se llame a sí misma buena sociedad, aunque se llame a sí misma nobleza. Allí todo es falso y podrido, en primer lugar la sangre, gracias a viejas y malas enfermedades y a curanderos aún peores. El mejor y el preferido continúa siendo para mí hoy un sano campesino, tosco, astuto, testarudo, tenaz. Esa es hoy la especie más noble. El campesino es hoy el mejor. Y la especie de los campesinos debería dominar. —Pero este es el reino de la plebe, ya no me dejo engañar. Y plebe quiere decir, mezcolanza. Mezcolanza plebeya. En ella todo está revuelto con todo, santo y bandido e hidalgo y judío y todos los animales del arca de Noé. Buenas costumbres. Todo es entre nosotros falso y podrido. Nadie sabe ya venerar. Justo de eso es de lo que nosotros vamos huyendo. Son perros empalagosos y pegajosos, pintan con purpurina hojas de palma. La náusea que me estrangula es que incluso nosotros los reyes nos hemos vuelto falsos, andamos recubiertos y disfrazados con la vieja y amarillenta pompa de nuestros abuelos, siendo medallones para los más estúpidos y para los más astutos y para todo el que hoy trafica con el poder. Nosotros no somos los primeros y, sin embargo, tenemos que pasar por tales. De esa superchería estamos ya hartos por fin, y nos producen náuseas. De la chusma hemos escapado, de todos esos bocingleros y moscardones que escriben, del hedor de los tenderos, de la agitación de los ambiciosos, del aliento pestilente. Puff, vivir en medio de la chusma, puff, pasar por los primeros en medio de la chusma. ¡Ay, náusea! ¡Náusea! ¡Náusea! ¿Qué importamos ya nosotros los reyes? Tu vieja enfermedad te acomete, dijo entonces el rey de la izquierda, la náusea te acomete, pobre hermano mío. Pero ya sabes que hay alguien que nos está escuchando. Inmediatamente se levantó de su escondite Zaratustra, que había abierto del todo sus oídos y sus ojos a estos discursos, acercóse a los reyes y comenzó a decir. ¿Quién os escucha, quien con gusto os escucha, reyes, se llama Zaratustra. Yo soy Zaratustra, que en otro tiempo 457 dijo. ¿Qué importan ya los reyes? Perdonadme que me haya alegrado cuando os decíais uno a otro. ¿Qué importamos nosotros los reyes? Este es mi reino y mi dominio. ¿Qué andáis buscando vosotros en mi reino? ¿Pero acaso habréis encontrado en el camino lo que yo busco, a saber, el hombre superior? Cuando los reyes oyeron esto se dieron golpes de pecho 458 y dijeron con una sola boca. Hemos sido reconocidos. Con la espada de esa palabra has desgarrado la más densa tiniebla de nuestro corazón. Has descubierto nuestra necesidad, pues mira. Estamos en camino para encontrar al hombre superior, al hombre que sea superior a nosotros. Aunque nosotros seamos reyes. Para él traemos este asno. Pues el hombre supremo, el superior a todos, debe ser en la tierra también el señor supremo 459. No existe desgracia más dura en todo destino de hombre que cuando los poderosos de la tierra no son también los primeros hombres. Entonces todo se vuelve falso y torcido y monstruoso. Y cuando incluso son los últimos, y más animales que hombres. Entonces la plebe sube y sube de precio, y al final la virtud de la plebe llega a decir. Mirad, virtud soy yo únicamente. ¿Qué acabo de oír? Respondió Zaratustra. ¿Qué sabiduría en unos reyes? Estoy encantado y, en verdad, me vienen ganas de hacer unos versos sobre esto. Aunque sean unos versos no aptos para los oídos de todos. Hace ya mucho tiempo que he olvidado el tener consideraciones con orejas largas. Bien. Adelante. Pero entonces ocurrió que también el asno tomó la palabra. Y dijo clara y malévolamente y a... 460, en otro tiempo creo que en el año primero de la salvación dijo la Sibila, embriagada sin vino. Ahí, las cosas marchan mal. Ruina. Ruina. Nunca cayó tan bajo el mundo. Roma bajó a ser puta y burdel, el César de Roma bajó a ser un animal, Dios mismo se hizo judío. 461.2. Los reyes se delitaron con estos versos de Zaratustra. Y el rey de la derecha dijo. Oh Zaratustra, ¿qué bien hemos hecho en habernos puesto en camino para verte? Pues tus enemigos nos mostraban tu imagen en su espejo. En el tú mirabas con la mueca de un demonio y con una risa burlona. 462. De modo que teníamos miedo de ti. ¿Más de qué servía esto? Una y otra vez nos punzabas el oído y el corazón con tus sentencias. Entonces dijimos finalmente. ¿Qué importa el aspecto que tenga? Tenemos que oírle a él, a él que enseña. Debéis amar la paz como medio para nuevas guerras, y la paz corta más que la larga. Nadie ha dicho hasta ahora palabras tan belicosas como. ¿Qué es bueno? Ser valiente es bueno. La buena guerra es la que santifica toda causa 463. Oh Zaratustra, la sangre de nuestros padres se agitaba en nuestro cuerpo al oír tales palabras. Era como el discurso de la primavera de viejos toneles de vino. Cuando las espadas se cruzaban como serpientes de manchas rojas, entonces nuestros padres encontraban buena la vida. El sol de toda paz les parecía flojo y tibio, y la larga paz daba vergüenza. ¿Cómo suspiraban nuestros padres cuando veían en la pared espadas relucientes y secas? Lo mismo que éstas, también ellos tenían sed de guerra. Pues una espada quiere beber sangre y centellea de deseo. Mientras los reyes hablaban y parloteaban así, con tanto ardor, de la felicidad de sus padres, Zaratustra fue acometido por unas ganas no pequeñas de burlarse de su ardor. Pues eran visiblemente reyes muy pacíficos los que él veía delante de sí, reyes con rostros antiguos y delicados. Más se dominó. Bien. Dijo, hacia allá sigue el camino, allá se encuentra la caverna de Zaratustra. Y este día debe tener una larga noche. Pero ahora me llama un grito de socorro que me obliga a alejarme de vosotros a toda prisa 464. Es un honor para mi caverna el que unos reyes quieran sentarse en ella y aguardar. Pero, ciertamente, tendréis que aguardar mucho tiempo. Bien. ¿Qué importa? ¿Dónde se aprende hoy a aguardar mejor que en las cortes? Y la entera virtud de los reyes, la que les ha quedado, no se llama hoy. ¿Poder aguardar? Así habló Zaratustra. 456 B.A.C., en la tercera parte, de Tablas Viejas y Nuevas, 12. Allí Zaratustra aplica este calificativo a los cortesanos. 457 B.A.C., en la tercera parte, de Tablas Viejas y Nuevas, 12. 458 Expresión Bíblica, tomada del Evangelio de Lucas, 18, 13. El publicano y se daba golpes de pecho, diciendo. Oh Dios, sé propicio a mí, pecador. 459 Alusión a la entrada del Señor Supremo en Jerusalén, montado en un asno, entre cantos de júbilo. Véase el Evangelio de Mateo, 21. 461 B.A.C., se la nota 359. 461 En crepúsculo de los ídolos afirma Nietzsche. No sin sutileza se ha dicho. Il est indigne des grands coeurs de repander le troble quils resentent. Solo hay que añadir que puede ser a sí mismo grandeza de alma el no tener miedo de las cosas más indignas. Una mujer que ama sacrifica su honor. Un hombre del conocimiento que ama sacrifica acaso su humanidad. Un Dios que amaba se hizo judío. 462 B.A.C., en la segunda parte, El niño del espejo. 463 B.A.C., en la primera parte, De la guerra y el pueblo guerrero. 464 Zaratustra utiliza esta misma fórmula en los capítulos siguientes para despedirse a toda prisa de los personajes con que va encontrándose. B.A.C. la sanguijuela, jubilado, y el mendigo voluntario. La sanguijuela 465 y Zaratustra siguió pensativo su camino, bajando cada vez más, atravesando bosques y bordeando terrenos pantanosos. Y como le ocurre a todo aquel que reflexiona sobre cosas difíciles pisó, sin darse cuenta, a un hombre. Y he aquí que de pronto le salpicaron la cara un grito de dolor y dos maldiciones y veinte injurías perversas. De modo que, con el susto, alzó el bastón y golpeó además a aquel al que había pisado. Pero inmediatamente recobró el juicio. Y su corazón rió de la tontería que acababa de cometer. Perdona, dijo al pisado, el cual se había erguido furioso y se había sentado, perdona y escucha antes de nada una parábola. Así como un viajero que sueña con cosas lejanas tropieza, sin darse cuenta, en una calle solitaria con un perro dormido, con un perro tendido al sol. Y ambos se encolerizan, se increpan, como enemigos mortales, los dos mortalmente asustados. Así nos ha ocurrido a nosotros. Y sin embargo. Y sin embargo que poco ha faltado para que ambos se acariciasen, ese perro y ese solitario. Pues ambos son solitarios. Quienquiera que seas, dijo, todavía furioso, el pisado, también con tu parábola me pisoteas, y no solo con tu pie. Mira, es que yo soy un perro. Y en ese momento el sentado se levantó y sacó su brazo desnudo del pantano. Antes, en efecto, había estado tendido en el suelo, oculto e irreconocible, como quienes acechan la caza de los pantanos. ¿Pero qué estás haciendo? Exclamó Zaratustra asustado, pues veía que por el desnudo brazo corría mucha sangre. ¿Qué te ha ocurrido? ¿Te ha mordido, desgraciado, un perverso animal? El que sangraba rió, aunque todavía estaba encolerizado. ¿Qué te importa? Dijo. Y quiso marcharse. Aquí estoy en mi casa y en mis dominios. Pregúnteme quien quiera. A un majadero difícilmente le responderé. ¿Te engañas? Dijo Zaratustra compadecido, y lo retuvo. ¿Te engañas? Aquí no estás en tu casa, sino en mi reino. 466, y en él a nadie debe ocurrirle daño alguno. Llámame como quieras, yo soy el que tengo que ser. El nombre que me doy a mí mismo es Zaratustra. Bien. Por ahí sube el camino que lleva hasta la caverna de Zaratustra. ¿No está lejos? ¿No quieres cuidar tus heridas en mi casa? Mal te he ido, desgraciado, en esta vida. Primero te mordió el animal, y luego te pisó el hombre. Pero cuando el pisado oyó el nombre de Zaratustra, se transformó. ¿Qué me pasa? Exclamó, ¿quién me interesa aún en esta vida si no ese solo hombre, a saber, Zaratustra, y ese único animal que vive de la sangre, la sanguijuela? A causa de la sanguijuela estaba yo aquí tendido junto a este pantano como un pescador, y ya mi brazo extendido había sido picado diez veces cuando aún me pica, buscando mi sangre, un erizón más hermoso, Zaratustra mismo. ¡Oh felicidad! ¡Oh prodigio! Bendito sea este día que me indujo a venir a este pantano. Bendita sea la mejor y más viva de las ventosas que hoy viven, bendito sea Zaratustra, gran sanguijuela de conciencias. Así habló el pisado. Y Zaratustra se alegró de sus palabras y de sus delicados y respetuosos modales. ¿Quién eres? Preguntó y le tendió la mano, entre nosotros queda mucho que aclarar y que despejar. Pero ya, me parece, se está haciendo de día, un día puro y luminoso. Yo soy el concienzudo del espíritu, respondió el interrogado, y en las cosas del espíritu difícilmente hay alguien que las tome con mayor rigor, severidad y dureza que yo, excepto aquel de quien yo he aprendido eso, Zaratustra mismo. Es preferible no saber nada que saber mucho a medias. Es preferible ser un necio por propia cuenta que un sabio con arreglo a pareceres ajenos. Yo voy al fondo. ¿Qué importa que éste sea grande o pequeño? ¿Que se llame pantano o cielo? Un palmo de fondo me basta. Con tal que sea verdaderamente fondo y suelo. Un palmo de fondo. ¿Sobre él puede uno estar de pie? En la verdadera ciencia concienzuda no hay nada grande ni nada pequeño. ¿Entonces tú eres acaso el conocedor de la sanguijuela? Preguntó Zaratustra. ¿Y estudias la sanguijuela hasta sus últimos fondos, tú concienzudo? Oh Zaratustra, respondió el pisado, eso sería una enormidad, ¿cómo iba a serme lícito atreverme a tal cosa? En lo que yo soy un maestro y un conocedor es en el cerebro de la sanguijuela. Ese es mi mundo. También ese es un mundo. Mas perdona el que aquí tome la palabra mi orgullo, pues en esto no tengo igual. Por ello dije aquí estoy en mi casa. ¿Cuánto tiempo hace ya que estudio esa única cosa, el cerebro de la sanguijuela, para que la escurridiza verdad no se me escurra ya aquí? Aquí está mi reino. Por esto eché por la borda todo lo demás, por esto se me volvió indiferente todo lo demás. Y justo al lado de mi saber acampa mi negra ignorancia. Mi conciencia del espíritu quiere de mí que yo sepa una única cosa y que no sepa nada de lo demás. Siento náuseas de todas las medianías del espíritu, de todos los vaporosos, fluctuantes, soñadores. Donde mi honestidad acaba, allí yo soy ciego y quiero también serlo. Pero donde quiero saber, allí quiero también ser honesto, es decir, duro, riguroso, severo, cruel, implacable. El que en otro tiempo 467 tú dijeras, o Zaratustra. Espíritu es la vida que se saja a sí misma en vivo, eso fue lo que me llevó a tu doctrina y me indujo a seguirla. Y, en verdad, con mi propia sangre he aumentado mi propio saber. Como la evidencia enseña 468, se le ocurrió a Zaratustra. Pues aún seguía corriendo la sangre por el brazo desnudo del concienzudo. Diez sanguijuelas, en efecto, se habían agarrado a él. Oh tú, extraño compañero, cuántas cosas me enseña esta evidencia, es decir, tú mismo. Y tal vez no me sea lícito vaciarlas todas ellas en tus severos oídos. Bien. Separémonos aquí. Pero me gustaría volver a encontrarte. Por ahí sube el camino que lleva hasta mi caverna. Hoy por la noche debes ser mi huésped querido. También me gustaría reparar en tu cuerpo el que Zaratustra te haya pisado. Sobre eso reflexiono. Pero ahora me llama un grito de socorro que me obliga a alejarme de ti a toda prisa. Así habló Zaratustra. 465 Otro título anotado por Nietzsche para este capítulo era el concienzudo del espíritu. 466 Véase antes, el grito de socorro, la nota 455. 467 Véase, en la segunda parte, de los sabios famosos. 468 Más adelante, la fiesta del asno, 1, el concienzudo del espíritu. Empleará esta misma fórmula para ironizar sobre Zaratustra. El mago 469 1 Y cuando Zaratustra dio la vuelta a una roca vio no lejos debajo de sí, en el mismo camino, a un hombre que agitaba a los miembros como un loco furioso y que, finalmente, cayó de bruces en tierra. Alto. Dijo entonces Zaratustra a su corazón, ese de ahí tiene que ser sin duda el hombre superior, de él venía aquel perverso grito de socorro, voy a ver si se le puede ayudar. Mas cuando llegó corriendo al lugar donde el hombre yacía en el suelo encontró a un viejo tembloroso, con los ojos fijos, y aunque Zaratustra se esforzó mucho por levantarlo y ponerlo de nuevo en pie, fue inútil. El desgraciado no parecía ni siquiera advertir que alguien estuviese junto a él. Antes bien, no hacía otra cosa que mirar a su alrededor, con gestos conmovedores, como quien ha sido abandonado por todo el mundo y dejado solo. Pero al fin, tras muchos temblores, convulsiones y contorsiones, comenzó a lamentarse a de modo 470. ¿Quién me calienta, quién me ama todavía? Dadme manos ardientes. Dadme braseros para el corazón. Postrado en tierra, temblando de horror, semejante a un medio muerto, a quien la gente le calienta los pies agitado, ahí, por fiebres desconocidas, temblando ante las agudas, gélidas flechas del escalofrío, acosado por ti, pensamiento. Innombrable. Encubierto. Espantoso. Tú, cazador oculto detrás de nubes. Fulminado a tierra por ti, ojo burlón que me miras desde lo oscuro. Así yazgo, me encorvo, me retuerzo, atormentado por todas las eternas torturas, herido por ti, el más cruel de los cazadores, tu desconocido Dios. 471 Yere más hondo, yere otra vez. Taladra, rompe este corazón. ¿Por qué esta tortura con flechas embotadas? ¿Por qué vuelves a mirar, no cansado del tormento del hombre, con ojos crueles, como rayos divinos? ¿No quieres matar, solo torturar, torturar? ¿Para qué torturarme a mí, tu cruel, desconocido Dios? ¡Ay, ay! ¿Te acercas a escondidas? ¿En esta medianoche qué quieres? Habla. Me acosas, me oprimes ahí. Ya demasiado cerca. Fuera. Fuera. Me oyes respirar, escuchas mi corazón. Auscultas mi corazón, tú celoso pero celoso de qué. Fuera. Fuera. ¿Para qué esa escala? ¿Quieres entrar dentro, en el corazón, penetrar en mis más ocultos pensamientos? Desvergonzado. Desconocido ladrón. ¿Qué quieres robar? ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué quieres arrancar con tormentos? Tú atormentador. Tú Dios verdugo. ¿O es que debo, como el perro, arrastrarme delante de ti? Sumiso, fuera de mí de entusiasmo, menear la cola declarándote mi amor. En vano. Sigue pinchando, cruelísimo aguijón. No, no un perro tú cazas hoy tan solo, cruelísimo cazador. Tu más orgulloso prisionero, salteador oculto detrás de nubes. Habla por fin, ¿qué quieres tú, salteador de caminos, de mí? Tú oculto por el rayo. Desconocido. Habla, ¿qué quieres tú, desconocido Dios? ¿Cómo? ¿Dinero de rescate? ¿Cuánto dinero de rescate quieres? Pide mucho te lo aconseja mi segundo orgullo. ¡Ay, ay! ¿A mí es a quien quieres? ¿A mí? ¿A mí entero? ¡Ay, ay! ¿Y me torturas, necio, atormentas mi orgullo? Dame amor ¿Quién me calienta todavía? ¿Quién me ama todavía? Dame manos ardientes, dame braseros para el corazón, dame a mí, al más solitario de todos, al que el hielo, ay, un séptuplo hielo enseña a desear incluso enemigos, enemigos, dame, sí, entrégame, cruelísimo enemigo, dame a ti mismo. Se fue. Huyó también él, mi último y único compañero, mi gran enemigo, mi desconocido, mi dios verdugo. No. Vuelve con todas tus torturas. Oh, vuelve el último de todos los solitarios. Todos los arroyos de mis lágrimas corren hacia ti. Y la última llama de mi corazón para ti se alza ardiente. Oh, vuelve, mi desconocido Dios. Mi dolor. Mi última, felicidad. Dos más aquí Zaratustra no pudo contenerse por más tiempo, tomó su bastón y golpeó con todas sus fuerzas al que se lamentaba. Detente. Le gritaba con risa llena de rabia, detente, comediante. Falsario. Mentiroso de raíz. Yo te conozco bien. Yo voy a calentarte las piernas, mago perverso, entiendo mucho de calentar a gentes como tú. Basta, dijo el viejo levantándose de un salto del suelo, no me golpees más, oh Zaratustra. Esto yo lo hacía tan solo por juego. Tales cosas forman parte de mi arte. Al darte esta prueba he querido ponerte a prueba a ti mismo. Y, en verdad, has adivinado bien mis intenciones. Pero también tú me has dado una prueba no pequeña de ti. Eres duro, sabio Zaratustra. Golpeas duramente con tus verdades, tu garrota me fuerza a decir esta verdad. No me adules, respondió Zaratustra, todavía irritado, con mirada sombría, comediante de raíz. Tú eres falso. ¿Qué hablas tú de verdad? Tu pavo real de los pavos reales, tu mar de vanidad, ¿qué papel has representado delante de mí, mago perverso, en quién debía yo creer cuando te lamentabas de aquella manera? El penitente del espíritu, dijo el viejo, ese personaje es el que yo representaba. Tú mismo inventaste en otro tiempo 472 esa expresión el poeta y mago que acaba por volver su espíritu contra sí mismo, el transformado que se congela a causa de su malvada ciencia y de su malvada conciencia. Y confiésalo. Mucho tiempo pasó, oh Zaratustra, hasta que descubriste mierte y mi mentira. Tú creías en mi necesidad cuando me sostenías la cabeza con ambas manos, yo te oía lamentarte lo han amado demasiado poco, demasiado poco. De haberte yo engañado hasta tal punto, de eso se regocijaba íntimamente mi maldad. Es posible que hayas engañado a otros más sutiles que yo, dijo Zaratustra con dureza. Yo no estoy en guardia contra los engañadores, yo tengo que estar sin cautela. Así lo quiere mi suerte 473. Pero tú tienes que engañar. Es ese punto te conozco. Tú tienes que tener siempre dos, tres, cuatro y cinco sentidos. Tampoco eso que ahora has confesado ha sido ni bastante verdadero ni bastante falso para mí. Tú perverso falsario, ¿cómo podrías actuar de otro modo? Acicalarías incluso tu enfermedad si te mostrases desnudo a tu médico. Y así acabas de acicalar ante mí tu mentira al decir. Esto yo lo hacía tan solo por juego. También había seriedad en ello, tú eres en cierta medida un penitente del espíritu. Yo te comprendo bien. Te has convertido en el encantador de todos, mas para ti no te queda ya ni una mentira ni una astucia, tú mismo estás para ti desencantado. Has cosechado la náusea como tu única verdad. Ninguna palabra es ya en ti auténtica, pero si lo es tu boca, es decir. La náusea que está pegada a tu boca. ¿Quién crees que eres? Gritó en este momento el mago con voz altanera, ¿a quién le es lícito hablarme así a mí, que soy el más grande de los que hoy viven? Y un rayo verde salió disparado de sus ojos contra Zaratustra. Pero inmediatamente después cambió de expresión y dijo con tristeza. Oh Zaratustra, estoy cansado, siento náuseas de mis artes, yo no soy grande por qué fingir. Pero tú sabes bien que yo he buscado la grandeza. Yo he querido representar el papel de un gran hombre, y persuadí a muchos de que lo era. Mas esa mentira era superior a mis fuerzas. Contra ella me destrozo. Oh Zaratustra, todo es mentira en mí. Mas que yo estoy destrozado ese estar yo destrozado es auténtico exclamación de cierre. Te honra, dijo Zaratustra sombrío, bajando y desviando la mirada, te honra, pero también te traiciona, el haber buscado la grandeza. Tú no eres grande. Viejo mago perverso, lo mejor y más honesto que tú tienes, lo que yo honro en ti, es esto, el que te hayas cansado de ti mismo y hayas dicho. Yo no soy grande. En esto yo te honro como a un penitente del espíritu. Y si bien solo fue por un momento, en ese único instante has sido auténtico. Mas dime, ¿qué buscas tú aquí en mis bosques y entre mis rocas? Y cuando te colocaste en mi camino, ¿qué prueba querías de mí? ¿En qué querías tentarme a mí? Así habló Zaratustra, y sus ojos centelleaban. El viejo mago cayó un momento, luego dijo. ¿Te he tentado yo a ti? Yo busco únicamente 474. Oh Zaratustra, yo busco a uno que sea auténtico, justo, simple, sin equívocos, un hombre de toda honestidad, un vaso de sabiduría, un santo del conocimiento, un gran hombre. ¿No lo sabes acaso, oh Zaratustra? Yo busco a Zaratustra. Y en este instante se hizo un prolongado silencio entre ambos. Zaratustra se abismó profundamente dentro de sí mismo, tanto que cerró los ojos. Más luego, retornando a su interlocutor, tomó la mano del mago y dijo, lleno de gentileza y de malicia. Bien. Por ahí sube el camino, allí está la caverna de Zaratustra. En ella te es lícito buscar aquel que tú desearías encontrar. Y pide consejo a mis animales, a mi águila y a mi serpiente. Ellos te ayudarán a buscar. Pero mi caverna es grande. Yo mismo, ciertamente, no he visto aún ningún gran hombre. Para lo que es grande el ojo de los más delicados es hoy grosero. Este es el reino de la plebe. A más de uno he encontrado ya que se estiraba y se hinchaba, y el pueblo gritaba. Mirad, un gran hombre. Más de qué sirven todos los fuelles del mundo. Al final lo que sale es viento. Al final revienta la rana 475 que se había hinchado durante demasiado tiempo. Y lo que sale es viento. Pinchar el vientre de un hinchado es lo que yo llamo un buen entretenimiento. Escuchad esto, muchachos. El día de hoy es de la plebe. ¿Quién sabe ya qué es grande y qué es pequeño? ¿Quién buscaría con fortuna la grandeza? Un necio únicamente. Los necios son afortunados. ¿Tú buscas grandes hombres, tú extraño necio? ¿Quién te ha enseñado eso? Audiolibro generado por... Leer con los oídos.